Marcelo, el doctor de la Puerta, ya nos visitó, más que nos visitó ya es conocido en San Carlos Norte porque primero fue el gestor del armado, de lo que es el ajedrez que tenemos dentro de nuestro departamento. Después le aceptó ir como candidato, como senador. Y bueno, estamos todos apoyándolo, las comunas, hay un fuerte convencimiento que tenemos que provocar un cambio dentro de lo que es la senaduría local. Necesitamos tener más fuerza dentro de la senaduría por el tema de lo que son las leyes, fundamentalmente, que no salen porque no tenemos mayoría, nuestro gobierno no tiene mayoría dentro de las cámaras. Entonces hay muchas leyes en el medio que están paradas y debido a que no hay cantidad de senadores oficiales. Parece mentira que tenemos imputados mayoría, tenemos gobierno del frente completo, pero senaduría no tenemos eso, lo tenemos como con minoría. Entonces hay muchos tratamientos de leyes, como el año pasado se trató el cambio de la constitución, la ley de educación, un montón de tratamientos que terminan siendo más lentos de lo que tendrían que ser. Y bueno, acá hay un compromiso que trabajando con Marcelo, pudiendo pelear la senaduría con Rubén Pirola, que va a ser un mano a mano, eso lo tengo bien claro. Y él llega a poder estar dentro del departamento, por supuesto que a nuestro departamento, que es del frente, nos va a ayudar mucho también en las gestiones. Como lo ha venido haciendo desde atrás, en Bambalinas, todo el año pasado, que siempre sirvió como un gran nexo en las comunas oficialistas para, como hablamos recién, lo que se demora salga un poco más rápido, ¿no? Y bueno, en eso estamos trabajando. Y entonces pidiendo el voto para el doctor de la Porta. Exactamente, creo y estamos convencidos que Marcelo de la Porta es un hombre de primera línea, ya lo conoces vos, es un médico que estuvo 11 años trabajando en el zanco de Esperanza, llegó muy querido por la sociedad esperanzina, un hombre que ha puesto al zanco en su lugar, después fue el único concejal que fue electo, pero muy bien electo, dentro del frente con Ana Maina, está dentro del consejo, así que evidentemente ha hecho un trabajo enorme, es muy humilde, muy hombre de pueblo, porque imagínate que es nacido en Humberto Primo, viene a vivir, radicarse como médico a Sarmiento, lo que hablaba el otro día, que se conocen mutuamente porque han sido vecinos, yo creo que eso es lo bueno que tiene cuando uno tiene gente que viene y ha vivido en los pueblos, entonces creo que tiene un sentimiento mayor y mejor llegar a las personas. Bien, y hablemos de las elecciones en San Carlos Norte, ¿definen ustedes todo ahora el 28 o definen el... No, definimos ahora el 28, exactamente se define porque estamos dentro del frente. Ambos candidatos, tanto Chavarini como usted, están dentro del frente. Sí, 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 así que bueno, estamos trabajando, ya dijimos en su momento que me preguntaban otro día cuándo iniciamos la campaña, la campaña la empezamos a hacer el 17, perdón, el 10 de diciembre del año 2017, que es empezar a trabajar y mostrar con acciones lo que es un cambio en nuestra actitud de pueblo, y el pueblo lo ha recibido despacito, pero ha notado, lo hemos percibido en los vecinos, el gran cambio y el compromiso que tiene el vecino hoy por estar alineado en el buen sentido, en el diálogo, estar alineado en el cambio del pueblo, trayendo pequeñas o grandes obras, poniendo a destajo siempre la transparencia en toda la gestión, haciendo reuniones con vecinos que eso no se hacía nunca, reunimos los vecinos y hablamos de todo tema de tipos de mensajes, como por ejemplo hablamos el otro día de lo que es la parte social, de la parte policial, hablamos de la parte urbanística, medio ambiente, hablamos del mismo balance cerrado, el 6 de enero estaba cerrado el balance del 2018, pusimos los números al frente de los vecinos, después hicimos otra reunión con el tema de ayudar un poco al comercio minorista, al que esté inscrito, de darle una mano con un descuento de un par de meses de la luz, le hemos dado una reducción de un 20%, que eso como la luz la manejamos nosotros, podemos absorber dos meses teniendo ahora estadísticas de cuánto estamos consumiendo en el pueblo y cuánto tenemos que pagarle a la EPE, darle una manito a los comercios en dos meses que elija cada uno para hacerle un descuento a la luz, así se pueden seguir, como digo yo, seguir generando un poquito la actividad económica que está tan vulnerada hoy en este momento, hay un parate muy grande, y tratando de hacer todo tipo de obra pública que se pueda hacer chica o grande o mediana, haciendo todo lo que se pueda con gente de local, sabemos que el dinero que queda, queda en la comunidad. En caso de ser reelecto, ¿cuál es la obra que usted le dice al vecino de San Carlos Norte, ahora vamos por esto? Y hay varios temas, varios temas importantes a realizar, ¿no es cierto? Bueno, lo de cloaca no es una cosa muy menor, miráte que el primer estudio que estaba viendo ayer se hizo en el 2004, mirá lo han encontrado a Miguel Gatti, ya había presentado el trabajo, ¿no? Y pues claro, pasan los gobiernos, cambian los secretarios, pasan los ministros, hay que reformular, después cuando llegáis presentás de última un nuevo proyecto y hay equivocaciones, erróneas, quedan un cajón, hay que recuperar el cajón ese, sacarlo de ese lugar, volverlo a traer, pagar honorarios para que vuelvan a rectificar eso, que está totalmente en ciertos lugares que estaban equivocados, y bueno, hoy estamos de nuevo a la pared, entonces sería una gran obra. Después tenemos la obra de gas natural, que también acá con el intendente Jorge Plasensotti estuvimos trabajando, porque la obra de gas natural comprende que tienen que trabajar las dos comunidades juntas, San Carlos solo, si no lo puede hacer, lo tiene que hacer junto con nosotros, así que también ya hemos presentado las notas correspondientes con Jorge, de poder lograr el gasoducto, hacia el pueblo donde tenemos las empresas, especialmente nuestras empresas que son de hoy granarias, que necesitan el secado de los granos, de la cosecha y demás, que tienen un gran costo con el gas envasado, imagínate que hoy también tiene un costo enorme, y bueno, después tratar de seguir el programa de desarrollo de lo que venimos haciendo, todos los días darle algo nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!